¡Besame! Ahora. Te voy a raptar. Te voy a llevar muy lejos y nos vamos a casa. ¿Comiste de brea vos? Arroz, Mar. Acaba de haber mucho arroz. ¡Ay! ¿Qué haces? Te callas. ¿Eh? ¿Te alcanzó o querés otra? Alcanzó, alcanzó. ¿Una palmadita? Sí. No, pero chica, Mar no es de ese estilo, ¿no? No le va a eso. Ay, Simon, ¿quién la conoce más? ¿Vos o su hermana Tefi? Simon, me estás jodiendo. Ella es así. Le gustan los tipos rudos, ¿entendés? Y no solamente agresión física, le gusta que lo humillen, que la denigren. Sí, a mí te hago algo y me contó. Para mí le tenés que decir esto. Mar, yo sé que sos muy básica, sos medio cabeza también. Pero a mí no me molesta rebajarme al barro para estar con vos. Ella se va a poner mal, pero igual vos le decís. No, no me hagas. No me pongas esa carita. Yo te quiero dignificar. Conmigo vas a dejar de ser esa negrita catunga. Catinga, se dice. Bueno, y después de eso va a volver corriendo a tus brazos. ¿No vas a pasar eso? Sí, ella es de una familia agresiva y se entienden entre sus códigos. De verdad, te lo digo. Haceme caso y mirá. Yo voy a comenzar a golpes, perra. ¿Con guantes? Sí, con guantes. Así no se dejan marcas. Te amo. Bésame. El único problema es que la hormiga atómica lo va a noquear al primer golpe. Uh, ok. Bueno, para que eso no pase, entonces tengo una idea.